Jurassic Nines Jurassic Nines Hoy quiero recordarles que les de el link al video si les gusto si no les gusto ya y no se puede hacer nada nada mas les quiero decir que gracias por el por ver el video por las visitas el que si haya hecho un link le voy a dejar el link del juego para que lo descarguen para Android el juego es muy bueno, dicen que es muy bueno y todo, dicen que es mío y todo, pero quiero sentir el miedo para ver que es lo que pasa con este juego quiero ver que 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 pasa oigan ya empezó estamos sonando como unos fallos 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 todo y Hay que ser atento con eso Porque si se sale lo mata Eso me dijeron que hay que ser atento con eso Porque si se sale es como Foxy en Reina San Freddy Que si lo ve lo mata Eso me dijeron Vamos a ver Ya hago más Algo y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguien me acerca la cámara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al otro lado! ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, qué susto me pegó. Solo esto por hoy. Mucho. Me asusté. Me asusté. Me dio un susto muy extremo.